La Guardia Civil del puesto principal de los Alcores ha detenido a J.A.M.A., vecino de Marchena, como presunto autor de dos robos con violencia por el procedimiento del tirón. Los hechos se sucedieron los pasados días 13 y 14 de este mes en la localidad del Viso del Alcor. El día 13 por la tarde una mujer fue asaltada mientras paseaba por una calle céntrica del Viso. Según denuncia, se le acercó una furgoneta color oscuro y el conductor, sin apearse siquiera del vehículo, sacó el brazo y de un fuerte tirón le arrebató su bolso. Enseguida aceleró y desapareció sin que la víctima pudiese dar dato alguno sobre la fisionomía del autor del robo. El siguiente día otro vecino del Viso del Alcor denunció que cuando se bajaron de su vehículo su pareja y él tras estacionar en una calle próxima a su vivienda, de forma sorpresiva le dieron un fuerte tirón a ella y le arrancaron el bolso. Las víctimas vieron que el ladrón se subió a una furgoneta azul oscuro con los cristales tintados y huyó por las calles del pueblo. En este caso las víctimas subieron a su coche y persiguieron al ladrón, pudiendo verlo cuando se vio obligado a bajarse de su furgoneta y arrojar el bolso. Con los datos aportados y tras largas gestiones la Guardia Civil consiguió averiguar la matrícula de la furgoneta y la identidad del dueño de la misma. Resulta ser J.A.M.A., vecino de Marchena, con numerosos antecedentes policiales. Los agentes consiguieron localizarlo y detenerlo tras ser reconocido por las víctimas.